tienes un amigo que ha oído hablar sobre el óxido nítrico para mejorar la erección o que ha visto algún producto y quiere saber si realmente funciona me llamo duardo arcía cruz soy urologo y desde hace más de 20 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y urinaria muchas veces me preguntáis dónde podéis comprar los productos o que menciono en los vídeos o que os comento en los directos y desde hace poquito hemos empezado a colaborar con terra science que es un laboratorio francés que produce nutracéuticos de muy buena calidad que te pueden ayudar en aumentar la testosterona disfunción eréctil y acuración precoz problemas de próstata etcétera etcétera os dejo los links a los productos en la descripción del vídeo los podéis probar y utilizando el link ayudáis al canal los podemos comentar también en los directos o le podéis preguntar a vuestro médico de cabecera en este vídeo te quiero hablar sobre el óxido nítrico y su relación con la disfunción eréctil y si los productos que dicen que llevan óxido nítrico son beneficiosos para la erección el óxido nítrico es una sustancia que describió lu iñarro y que le mereció el premio nobel de medicina yo tuve el placer el privilegio de conocer a lu iñarro en nápoles hace unos años y el óxido nítrico realmente está muy relacionado con la disfunción eréctil sin óxido nítrico no vamos a tener erección algo completamente diferente es si puedes tomar pastillas de óxido nítrico el óxido nítrico es un gas por lo tanto no existe en pastilla y por lo tanto los sitios donde anuncian óxido nítrico potenciadores del óxido nítrico etcétera etcétera no te están vendiendo óxido nítrico en primer lugar porque es súper peligroso tomar óxido nítrico el óxido nítrico en gas es una sustancia que es muy muy potente vasodilatador y es algo que nadie utiliza lo que sí se utilizan son algunas sustancias como las sustancias que nosotros recomendamos que llevan l-arginina o llevan citrulina y que hacen son el substrato del óxido nítrico y hacen que tu cuerpo lo produzca con un poquito más de facilidad pero de ninguna manera el óxido nítrico es algo que es útil a nivel comercial por lo tanto el óxido nítrico yo he visto vídeos de médicos de farmacéuticos anunciando óxido nítrico pero es algo que no se puede utilizar se utiliza porque suena bien y suena como al óxido nitroso del turbo del fast and the furious o del coche fantástico y es muy guay pero sencillamente nadie que haya pisado la facultad de medicina o la facultad de farmacia recomienda que te tomes pastillas o tomes óxido nitroso en gas ni óxido nitroso ni óxido nítrico porque es un muy potente vasodilatador sin embargo lo que sí se hace es darte sustancias que son precursor del óxido nítrico para que tu cuerpo en determinadas circunstancias como por ejemplo cuando estás en una situación erótica y necesitas tener erección tengas el óxido nítrico justo o el substrato del óxido nítrico justo para tener vasodilatación y por lo tanto tener erección la l-arginina es uno de los ingredientes que se utilizan en los compuestos en algunos remedios naturales como el que nosotros recomendamos te dejo el link en la descripción que están pensados y están formulados para que tengas disponibilidad de óxido nítrico no óxido nítrico directo eso no puede ser pero que tengas más disponibilidad donde te recomiendo este tipo de sustancias nunca en disfunción eréctil de causa psicológica porque porque sencillamente no estamos atacando la raíz del problema donde sí lo recomiendo es cuando tienes una disfunción eréctil orgánica de intensidad leve porque porque ahí dándote un poquito más de substrato para la reacción que produce el óxido nítrico podemos mejorar la erección y podemos de esa manera evitar en algunas ocasiones que tengas que tomar pastillas tengas que llevar llegar a la al escalón químico digamos del tratamiento con una sustancia o con un remedio natural durante este vídeo te estaba hablando sobre la disfunción eréctil o cómo mejorar la erección muchos pacientes me preguntan si existe la viagra natural pues bueno la viagra natural lo más parecido es el viatrax que es un producto que engloba varios derivados de la medicina tradicional como por ejemplo el tribulus la maca la l-arginina la l-citrullina cosas de las que hemos hablado tanto en los directos como en un montón de vídeos y que van a mejorar la función eréctil entonces te dejo los links en la descripción de este vídeo sabes que adquiriendo el producto a través de estos links ayudas al canal espero que te sirvan espero que este vídeo te haya resultado útil si es así dale un like y suscríbete al canal sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina estamos en tiktok en instagram y hacemos directos por si tienes alguna pregunta me la puedes hacer y te respondo en directo 10 de la noche de los domingos hora española 3 de la tarde hora de méxico un saludo